Estadísticas del Observatorio en Salud Reproductiva refieren un nuevo aumento en cifras de menores embarazadas, así como en muertes maternas. Según informe del Observatorio en Salud Reproductiva de enero a la fecha, se ha incrementado las estadísticas de embarazos en mujeres menores de edad. El estudio revela que uno de cada cinco niños que nacen, la madre es una adolescente entre 10 y 19 años. Consideran que la maternidad es un compromiso que no les permite continuar con su vida social y formación académica. Si hablamos de partos en adolescentes, tenemos que entre 10 y 14 años se reportan 1,227 partos. Tenemos cinco niñas de 10 años que han sido madres durante este año. Si hablamos de partos en adolescentes entre 10 y 19 años, se reportan aproximadamente 23 mil partos. Departamentos como Petén, como Huehuetenango, como Quiché y como Guatemala Departamento, siguen presentando las estadísticas más altas. En el tema de muertes maternas, el Observatorio en Salud Reproductiva indica que en el presente año se reportan más de 200 muertes de adolescentes. Llevamos 260 muertes maternas de enero a agosto. Lo importante es que el 90% de estas muertes maternas son prevenibles. En realidad las mujeres siguen muriendo por hemorragia, que era una de las causas por las que morían las mujeres del siglo XVIII. Si hablamos de muertes maternas en adolescente, nosotras llevamos el monitoreo que han habido 37 muertes maternas. De esas 37 muertes maternas, tenemos 4 muertes en niñas de 13 años. Para el representante de la Asociación Pro Bienestar de la Familia de Guatemala, no solo es responsabilidad de las autoridades de salud prevenir los embarazos en menores, sino de los padres de familia, que deben de evitar la violencia intrafamiliar, que es uno de los factores que provoca los embarazos no deseados. De aquí en adelante estamos en el proceso no solo de reportar, no solo de informar la cantidad, sino estamos tratando de buscar las estrategias y los mecanismos que nos permitan hacer impacto. Es decir, tratando de ir más allá de simplemente decir cuántos hay, tratando de buscar los mecanismos que nos permitan desde la sociedad civil contribuir con nuestro gobierno para disminuir esas altas tasas de embarazo en adolescentes.